¡Suscríbete! Como Wam, como Visti ayer Pues ahora se están enfrentando en la final Así que comenzamos la partida Primera partida de un mejor de 9 Spawneando aquí en el lado norte del mapa En color rojito tenemos a Marinelord Con Rus Y en el lado sur del mapa En color verde Tenemos a B Importante este mapa Este mapa me parece bastante bueno para Rus Justo lo acabo de jugar yo ahora En ladder Y me parece bastante bueno para Rus Hay un montón de caza O sea, tienes el beer pack Los dos jabalís que están bastante cerca En realidad no hay que ser muy lejos Bastante cerca Y luego tienes vallitas tal Y con el Kremlin Puedes defender perfectamente Fijaos una posición por aquí Se puede defender el Kremlin O sea, el jabalí, vallas, etc. ¿no? Con el Kremlin Así que me parece un buen mapa para Rus Vamos a hacer un vistazo Bueno, no quiero cambiar a la interfaz normal Para que no nos ponga el tiempo de la partida Y no spoilearnos Así que vamos a ir simplemente Viendo lo que va haciendo cada uno Aquí estaba intentando tomar el Marine Lord El pack de ciervos de B Ha salido muy agresivo Entiendo que estará sacando también otro Vamos a ver, tiene dos scouts Marine Lord No está sacando un tercero Ahí está el tercero de la cabaña de caza Está saliendo ahora Y el otro lo trae por aquí Vamos a hacer un vistazo Ha ido limpiando Parece que aquí ha limpiado Un par de ciervos Ha limpiado también su pack Principal El pack suyo Le ha quedado un ciervo aquí Uno aquí Y otro Por aquí también le ha quedado Y se ha ido a pelear el pack de ciervos de De B Hay también muchos lobos aquí A ver, estos los han limpiado También los han limpiado Ojo Marino Le faltaría este pack de aquí Ojo Marino Echemos un vistazo a lo que está haciendo B ahora Con China Abierto con la aldea Ocho aldeanos en la comida Esto Y ha dejado dos en oro Yo que también juego mucho China Prefiero hacer 7-3 Pero esta Esto también es viable Porque al depositar Más cantidad De veces en el molino Generas más impuestos Y al final más o menos Llegas al mismo resultado Ahí está Marino Recogiendo algunos lobitos ya Y poniendo Esto entiendo que son cabañas de caza Efectivamente Esto le gusta a mí mucho a Lucifron A Lucifron le gusta mucho Entonces Necesita recoger mucha madera early Pero fijaos Tenemos 26 de oro Y 35 Estos son 52 de oro Al minuto ya 52 de oro Al minuto Y realmente No lo puedes denegar Te tendrías que venir aquí Tirarle la cabaña Y caza Que está Muy cerca del TC O sea es fácil de defender Por eso es un mapa también Entre otras cosas Bueno para Para Rus Vale vamos a ver Como en los recursos Ya tiene B Los recursos para subir a segunda Marín Lord Tiene el oro Obviamente de la caza Le falta un poquito de comida Que la va a obtener ahora Y ahí vemos el primer distintivo La academia imperial Para B Para China Y el Kremlin Que lo va a subir Con 4 aldeanos Cerca de la piedra Esto puede significar Generalmente Un segundo TC Cubrir la piedra Leandro Fabio 12 Porque como va con Vortex no entiendo La casas de caza No sé si el voto ahora Vale chicos Estamos Estamos en casteo Las caballas de caza Del Rus Al ponerlas cerca de árboles Cuantos más árboles haya Cerca de la cabaña A ver si el área de influencia De la cabaña Por aquí Más oro genera Por tanto Todo esto Todos estos arbolitos Y estos dos Le están generando Un total de 35 De oro Esta Sin embargo Aunque parece que está mejor Porque coge un par de woodlines No está tan bien metidita Y no coge tantos árboles Y por eso solo genera 26 Pues ahí vemos el Kremlin Con 4 aldeanos Campamento maderero Esto como veis Está dejando aquí O está dejando 7 en comida Esto podría ser Fácilmente el segundo TC Pero con alguna unidad Ahora vemos que es lo que decide hacer Y por parte de B A punto de terminar ya La academia imperial Y también ¿Veis? Por eso dejo yo Bueno, tiene impuestos Que no está recogiendo B B es muy metódico ¿Eh? Jugando con China Yo he visto jugar con China Muchas veces Y es súper metódico Esto Es un pequeño error No está recogiendo impuestos Porque ahora ya tendría El oro Para la barbacana Vamos a ver donde la decide Poner la barbacana Entiendo que Podrá venir aquí En el oro Probablemente por aquí ¿No? Y así se cubre también Ciervos Vamos a ver donde la pone Parece que sí que va a ser En el oro Pero va a ser front Además lo va a poner aquí Delante creo Ahí está Va a proteger el oro Y estas vallas Marín Lora a punto De subir a segunda también Y va directo a Va directo a madera Parece que va a pasar De la piedra por ahora Está mandando un par De milicianos Esto también es muy habitual Mandar un par de milicianos A ver si puede llegar A denegar esto No creo que lo llegue A denegar Tenemos aquí ¿Cuántos aldeanos hay? No lo veo Espérate Tenemos siete aldeanos Subiendo a la barbacana Para cuando lleguen Estas milicias No sé por dónde van Van por aquí Fijaos de hecho Yo creo que ya han cambiado El rumbo Esta barbacana ya está subida Así que No va a tener problema Aquí 22 aldeanos a 21 En este inicio de partida Fijaos los scouts Muy debilitados Sin embargo Marine Lord Los tiene bastante sanitos Le va a meter presión Aquí con los scouts Al molino Ya vemos Cuartel Para B Marine Lord Por su parte Tiene establo Produciendo el primer caballero Y ahora sí Se pone a recoger piedra Esto es un segundo TC Segundo TC Que puede Puede emplazar En este mapa Se suele poner por aquí Si no pones torre Y cabaña y caza Puedes meter un segundo TC Aquí No perdemos de vista Aquí los scouts Las milicias Se han cruzado por delante O se han debido venir por aquí Por el lateral Parece que van a retirar a B Por el momento de la madera Por lo menos hasta que tenga Alguna pica O esas milicias mueran Se va a llevar la primera kill De la partida aquí B O sea Marine Lord 23 a 25 Recordemos que B está con la dinastía Por lo tanto Produce el danos un poquito más rápido Bueno un poquito 33% más rápido Denegada completamente La madera ahora para B No está yendo A por piedra todavía Aquí llega el caballero De Marine Lord Tenemos picas Está saliendo en la primera pica No lo está busteando El cuartel con el oficial Por lo tanto Esa pica va a tardar Un poquito más en salir Vamos a ver cómo hace Ahora sí sale a recoger Piedra Le va a pillar aquí Marine Lord Retira rápidamente B los aldeanos No va a perder ninguno No cancela por el momento Ese campamento madrero Y va directo a la madera Marine Lord Directo a la madera Marine Lord Se ha llevado ya Una muerte de aldeano Probablemente caiga Un segundo Intenta Bloquear B ahora Y lo va a conseguir Ese aldeano se va Muy low de vida Se va a llevar Una kill Marine Lord Qué bueno es Qué bueno es este tío Llevan dos kills Para Marine Lord Dos aldeanos muertos 28 aldeanos a 26 Con un caballero Y tres scouts Marine Lord Por su parte Metiendo el TC Al lado de la piedra Esto muchas veces Significa Vamos a ver cuál es su misión Esto es un triple TC Del Rus Triple TC Del Rus Cuando se pone El TC al lado De la piedra Suele indicar Que vamos a ir a por otro TC Continuó la presión Con ese caballero Está a mitad de vida El caballero Tiene que tener ya cuidado Y aquí en casa De Vic Está ocurriendo Recogiendo piedra Con un montón de aldeanos Tenemos 10 aldeanos Recogiendo piedra Le falta madera todavía Y el Rus Ya está En 2 TC Y va A por ese tercer TC Y la madera ya casi la tiene Le faltaría Un poquito de piedra Vamos a ver si Vamos a ver que ve Ve no tiene ni idea De lo que está ocurriendo Esta es la visión de Ve Le ha escauteado Al inicio Y esta es la visión de Ve Vuelve a andar Marilor Algunas milicias Aquí son ¿Cuántas milicias? Veo aquí 4 milicias De color rojito Sale con algunas picas Ve a defender Muy bonito Aquí ese aldeano también Podría llegar a perder Un aldeano No está defendiendo Simplemente se guía Recogiendo piedra Y se anota Otro tanto más Marilor 3 kills ya en el marcador Para el jugador francés Va a perder No obstante el caballero Pero consigue causar La distracción suficiente Como para llevarse Otro aldeanito más De hecho van a ser Sí, 3 aldeanitos en total Consigue limpiar finalmente Ve 33 aldeanos a 30 Incluso habiendo perdido 3 aldeanos Está todavía por delante Marilor ya tiene la piedra también A ver hacia dónde se dirige Y esto va a ser Efectivamente No lo tiene todavía Quizás sean los ciervos Parece que sí va a ser En los ciervos Si no estaré yendo Un poquito más hacia acá Para el jabalí Y parece que sí que van a ser Los ciervos Que además también Protegería Lo va a poner delante No dentro También protegería El oro Pero bueno Ahí va Y vi como decíamos No tiene ningún conocimiento Todavía de lo que está Está ocurriendo acá Ningún conocimiento Ha agregado una galería Tiro con arco Está metiéndole el segundo TC En este caso como chino Lo quieres poner lejos De los ciervos Para poner un molino aquí Poder bustearlo con el oficial Está recogiendo más piedra Parece que no Así que va a ser Dos TC Song contra tres TC Es la única manera Realmente que tiene Marilor De aguantar La economía del Rus O sea del Rus Del chino Con ese triple TC Lo único malo De todo esto Es que le va a dejar Por el momento En estos primeros instantes Le va a dejar Sin alimento Para poder producir Unidades militares Pero bueno Tiene un caballero Cuatro arcos Y los dos scouts Vi acaba De ver ese tercer TC Pero no sabe Si es el tercero Bueno lo que no sabe Es que es el tercero Puede imaginarse Que es el segundo Entiendo que irá A buscar información ahora Aunque no veo Ningún otro punto De Vi por el mapa De hecho El scout de Vi Bueno tiene dos No sé dónde está el otro Ahora sí lo va a ver Y ya sabe Que se enfrenta A un tercer TC A un triple TC del Rus Aquí Marilor Podría perder El scout de Infection Lo va a perder Pero creo que lo va a tradear No No lo tradea Porque ese TC No tiene unidades alojadas Así que no dispara flechas Cuarenta y cuatro Aldeanos a cuarenta y tres Marilor produciendo De tres TC Vi produciendo De dos TC Song Esto parece que va a ser Una partida larga Ahí va a recoger oro Quizá para un Fast Castle O quizá comida Ahora vemos Parece que va a ser oro O sea va a ser un doble TC A Castillos Tiene algunos Tengo buenos Y picas para defender Marilor También parece que está Recogiendo bastante oro Tiene 340 Ya acumulado 28 Aldeanos en comida Parece que los dos jugadores Se quieren ir a tercera Ahí va A obtener el bounty del jabalí Y matar a ese jabalí Para poder cazarlo después Y mientras tanto Por el lado Noroeste del mapa Se va a empezar a cerrar Y esto Vi tampoco tiene ni idea Si lo va a ver ahora Lo va a ver ahora Quizá lo venga a denegar Con las unidades que tiene De hecho No me extrañaría verlo Ahí No Esos son aldeanos Donde tiene las unidades Vi no las veo por ningún lado Las sigue teniendo aquí La madera todavía Ahí parece que van a ir A denegar la construcción De ese muro Ha mandado Un solo aldeano Marilor Ahora ya equilibrada La economía Están bastante parejos 52 a 52 15 unidades militares A 15 Recordemos Primer partido De este mejor De 9 De la final Del Elite Classic Dos pedazos De bichos Enfrentándose Aquí en la final Ahí va Torre del reloj Astronómico Acaba de caer Vamos a ver Donde lo emplaza Aquí va a ser Cerquita del TC Marilor Por su parte Tiene también Los recursos Vamos a ver Que decide hacer con ellos Si la casa De alto Comercio O la abadía Parece que va a ser La casa de alto comercio La va a emplazar Aquí Al lado del jabalí Y cerquita también De un buen bosquecito Para obtener más Más recursos Echamos un vistazo Ahora a ver Cuánto oro Le están dando Esas cabañas de caza Bueno las cabañas de caza Ya lo sabemos Tenemos 29 39 O sea que hay 30 40 Casi 70 De oro Más otros 30 Casi 100 De oro Las tres cabañas de caza Pasivo Más lo que obtenga Aquí de la cabaña De hecho Casa de alto comercio Quiere decir cabaña de caza O sea cabaña de caza Así sí Casa de alto comercio Casa de alto comercio Vale Ya en tercer avión Vamos a ver Que está produciendo Parece que son ballestas Y caballeros Continúa un poquito La presión Ha denegado La construcción De ese muro Ya nos enfrenta A prestadas unidades Todavía son de segunda Marilor Tiene aquí algunos arcos Para repeler el ataque Solo tenemos 3 Zugenus Por parte de Bi Va a tener que retirarse Marilor quiteando Muy bien Va a acabar con todas las picas Y casi casi Un Zugenu Y aquí viene otra vez Marilor Tenemos 21 arcos Metiendo presión Por ambos flancos Tanto por el norte Como por el sur Aquí Bi está preparado Tiene una ballesta 4 picas Y una Y un Zugenu Pero estos son arcos amigo No vas a No vas a Bueno tenemos un caballero Aquí también Pero no son buenas unidades Ahora si son lanceros veteranos El Zugenu todavía no es veterano No está entrenando a la mejora No la veo Por el momento Porque quiere baitear un poquito Ganar algo de tiempo Para sacar a Un lancero El mismo Ahí está el primer lancero Salen las picas Y el lancero Y el lancero para defender Este ataque Marilor en 70 aldeanos Bi en 65 El saca ya 5 En esta primera partida Y acabo de escuchar El sonido de un enjambra Y vejas ahí está Agregando Chris Stablos Bi parece que esa va a ser su compo Caballería Caballería y picas Acción también en el norte Es un caballero Simplemente venía a denegar aquí Estos arcos Hay mejoras de Rhea para Bi También las sale para Marilor Poco a poco va snipeando Esas picas Estos arqueros ya son veteranos Las picas también lo son Y traen la mejora Pero son bastante vulnerables A las picas Está aguantando todo lo que puede Antes de volver a entrar Con el caballero Vamos a hacer la casa Alto comercio ¿Cuánto da? 205 Más los 100 que teníamos Son 300 De oro pasivo Cuidado que tenemos Acción en el norte Es un raideo Tenemos algunas unidades Aquí para defender de Marilor Pero son arcos Podría perder De hecho ha perdido aquí 5 aldeanos Ha perdido 3 aldeanos 4 van a ser A favor de Bi Se reduce un poquito Esa diferencia 72 a 75 Ahí viene el enjambre También Se une a la batalla Bi con un enjambre Otro en camino 6 caballeros Y Marilor Que tiene 11 arcos Y 8 ballestas Marilor Más acción en el norte Ballestero Contra El caballero Contra Aquí cuida que aquí hay 9 arcos No sé por qué Se echa hacia atrás Bi aquí No quiere perder La unidad Imagino Está cambiando también Marilor Con algunas milicias La reliquia O bueno Más bien dicho Bi está cambiando La reliquia Con esos Tuonus Ha mandado a Marilor Un par de milicias Tenemos una reliquia En camino para Bi Para Marilor Perdón Pero va a caer aquí Hay un poquito de acción Son acciones pequeñitas En todo el mapa Tomando posesión Del primer sagrado Parece que no va a pasar Por encima de él Y sniquear la reliquia Está mandando Marilor Un grupito de arcos Aquí probablemente No llegue a sacar Esa reliquia Tenemos también acción En el sur Es el caballero Fijaos Marilor Cómo distribuye Sus unidades Arqueros al norte Sabe que ya no hay caballeros Por ahí Se va a llevar la reliquia Parece que sí Pero aunque Marilor Esto lo está viendo Marilor Sí lo está viendo Y ese monje Va a caer finalmente Mientras tanto Bi Va a meter un buen raido Aquí a la casa Alto comercio Marilor Cinco ballestas Para defender No sé si es suficiente Aquí cuatro caballeros Está mandando algunos arcos También Esplitea las ballestas Como puede Mientras los caballeros Persiguen a ese monje Lo va a refugiar en el TC Parece que sí No, simplemente está corriendo Alrededor Mientras reciben daño Esos caballeros Está haciendo muy bien Marilor Está prestando atención Aquí Ojito aquí el enjambre Cuidado No tenemos nada Para parar ese enjambre Tenemos caballeros Ahora por parte de Marilor Están saliendo dos Los vemos ahí Otros dos más en camino Estas ballestas Hacen pupita Ha caído ya Uno de los cuatro caballeros Los otros están bastante debilitados Ahora sí viene Marilor Con los suyos propios Para defender el ataque Ojito vi que está mandando El rally por delante Del TC Esa ballestas va a morir Marilor con mucha comida Y mucha madera Le falta un poquito de oro Ay, ay, ay El enjambre Lo va a regalar el enjambre Menudo error Por parte de De vi Lo va a perder finalmente Aunque va a pagar Con la vida de los dos caballeros Pero Es bastante más worth Ese enjambre Que los dos caballeros Puesto que Marilor tiene Una compo De rango Tienen los raditos Por aquí por el norte Marilor Con un grupito de arcos Los mismos que venían De denegar la reliquia Van a denegar ahora Los ciervos Echemos un vistazo A los aldeanos 86 a 90 87 a 98 En favor de Marilor 25 unidades militares A 14 Mejoras económicas Tenemos para ambos jugadores Las de nivel 1 Incluida la carretilla Mejoras de herrería Casi todas las Casi todas las de nivel 1 Marilor Viso tiene La malla de hierro Hasta el nivel 2 Este es un buen raider Ahora de V Que va a encontrar La casa alto comercio Desprotegida Las ballestas de Marilor Parece que están fuera de posición No se está dando cuenta Todavía perder algún aldeano aquí Siete aldeanos Ha matado a Javi Van a ser 8 Finalmente aquí ¿Le ha metido Spingarda? Ah, aquí Ha metido Spingarda en esa torre Y ahora Intenta desviar la atención Con esos caballeros Lo bueno es que Le está denegando la caza aquí Sobre todo el jabalí Aunque ya está Medio, medio Medio acabado ya Se va a llevar Un aldeano más Y va a pagar la vida De tres caballeros No creo que sea worth esto La verdad Vuelve Marilor otra vez Recupera a su jabalí En la casa alto comercio Y también los ciervos Muy buen income 1200 de comida Para ambos jugadores Más o menos Los mismos income Más o menos El mismo income Aunque están Nueve aldeanos por detrás Pero ya Con estas cantidades De aldeanos No hay tanta Tanta diferencia Dos reliquias aseguradas Por Marilor Tres reliquias Aseguradas por V Continúan de nuevo Los raideos Ahora esta vez por el norte Y por el sur Cuidado Marilor Ahora aquí podría recibir Un buen Recorte en aldeanos Con ese enjambre Intentado construir una torre Se la van a negar aquí V Cuidado Tampoco Vayamos muy lejos V Porque si no Te va a pasar esto amigo Veintiunidades militares A cuarenta A cuarenta Seis V está regalando Un montón de tropas También está Logrando buenos raideos Aquí Se va a llevar Por lo menos Otro par de aldeanos Ya van diez En el marcador Para él Recorte a diferencia Como se adelantaba Este game Va a ser Un game largo Rush 3 TC China Doble TC Y va a ser un Rush Un Rush Un game largo Ahora si ataca Marilor con todo lo que tiene Cuarenta Hecho unidades militares A dieciocho Y se tiene que retirar Hacia atrás Hay once Ballester aquí Que unidas a los caballeros De Marilor V No puede hacer absolutamente nada Le van a volver A snipear El enjambre de vejas De hecho se pone los caballeros Encima de él Intenta protegerlos Con los suyos propios V Pero Las ballestas hacen mucho daño Y hay Ya un montón Tenemos nueve aquí En total Trece ballestas Cinco más en camino Esto pinta muy bien Creo que V Ha regalado Demasiadas unidades Ha regalado V Va a acabar con los raideos Aquí en el norte Marilor 106 Unidades económicas A 108 Están muy Muy parejos Pero fijaos en la diferencia militar 13 a 43 Continúa el push De Marilor Tenemos menos caballeros Ahora ya están muy debilitados V Tiene los suyos propios En total de 8 Pero a ver como paramos Esta bolita de ballestas No le consigue esnivear Enjambre de abejas Centramos un poquito en cinemática Para verlo más de cerca Si que va a impactar Ese enjambre de abejas Y ahora Si los caballeros tienen Vía libre Sobre esas ballestas Sigue habiendo muchas Poco a poco Poco a poco Poco a poco pueden ir Slipeando Esa caballería Marilor con 2000 Se enjambre Vamos a ver como Vamos a ver como lo defiende Aquí B Parece que se van a retirar Se va a retirar por el momento No quiere pelear Sabe que no tiene respuesta Para esa espingarda Y el valor de ese enjambre Es muy alto Decíamos antes Que había recogido Tres reliquias B Dos reliquias Marilor Vamos a ver B como va Tenemos la transición A granjas Fijaos que bonita Esa transición De hecho Está comerciando También Está comerciando También Donde he puesto El mercado Aquí Ya tiene La transición A granjas Hecha Marilor La está iniciando Ahora La transición A granjas Tiene mucha madera Así que no va a tener Problema Uy 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 ¿Qué pasa aquí? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Bueno no perdamos De vista A los raideos Marilor Desviando la atención De B Con estos Ocho caballeros B ha mandado Todo lo que tiene Para defender Mientras tanto Marilor Puseando con algunos Jinetes Intentando entrar En esa madera No tenemos nada Con lo que defender Aquí Hay un solo caballero Y una pica Pero no es suficiente Se están Se van a agregar Algunos más Marilor Tiene el grosso No es el grosso Como tal De su ejército Pero si tiene La bolita De ballestas Por aquí Aquí yo creo Que igual se está equivocando Marilor Aunque le dobla En army Visa ha dado cuenta De esto Menos mal Acaba con la agresión Aquí en el lado norte En la base Cerquita También con la del sur Así que parece que se equilibra Un poco la situación Para mí 28 unidades militares A 45 122 Aldeanos A 130 Ambos números En favor de Marilor En esta primera partida Del Elite Classic Caballeros Final Del Elite Classic 17 jinetes 17 jinetes 15 ballestas 13 arcos Una compo triple Aparte de Obviamente Las spingardas Y el Tribuchet Va a acabar con esa torre Que le otorgaba Vision a B Tira la puerta Abajo Y aquí tiene La economía expuesta Todavía quedan 2k de oro Aquí Tiene que pelear esto Sin embargo Tiene su atención Puesta en el sur Literalmente La mitad de su ejército Persiguiendo un único jinete Va a aprovechar esto Marilor B no está prestando atención Tiene todos los aldeanos Esto puede ser desastroso 11 aldeanos Van en el marcador Para Marilor 12 14 La que se diferencia Ahora Empieza a picar Subiendo con la torre Despascaya Marilor ¿Dónde la va a poner? No la veo por ningún lado Quizá en el centro del mapa No la veo Ahora echamos un vistazo A ver dónde la está colocando Raidein Raide Raideando también las granjas Desvía algunas unidades B Ahora sí El grosso del ejército de B Viene a defender la posición Ha perdido un montón de aldeanos Marilor O sea B ha perdido 9 aldeanos ha perdido Y aquí sí que va a pelear Parece Marilor Tenemos un montón de arcos Y ballestas Se echa hacia atrás Quiteando poco a poco Matando algunas de esas Unidades de B 41 unidades militares A 43 Parece que se ha equilibrado La cosa también En el plano militar Y ahora sí Tres espingardas El enjambre de abejas Lo protege muy bien Parece que va a perder Una espingarda Quizá dos Va a perder la espingarda Sí Aunque Marilor Ha perdido la suya También no Se le queda todavía La espingarda Vamos a ver qué tiene B B tiene 21 caballeros 17 picas Pero Marilor Está a punto de subir A Imperial ¿Dónde está colocando la torre? No la veo por ningún lado No la veo por ningún lado ¿Dónde está la torre? Aquí Protegiendo el sagrado Subida Imperial De Marilor Parece que se va a retirar Hacia atrás No quiere pelearse No quiere tirar 2500 de vida Esa puerta de madera Del Rus No quiere pelearse aquí Porque hay un montón De ballestas al otro lado Vi todavía Un poquito lejos De Imperial Un poquito lejos De Imperial 192 de pop Para Vi 167 para Marilor Ahora tiene Parece que sí Parece que Vi Sí que va a intentar Aprovechar ese timing Esa pequeña ventana De oportunidad Sabe que Marilor Ha perdido parte De su ejército Él está en 200 de pop Por tanto No tiene mucho que perder Todo lo que vaya recogiendo Ahora se acumulará En posición de dos lugares A grados Vi Está tomando posición De ese segundo Ahora Ahí está Sale Marilor a defender Con algunas milicias ¿Cuántas tiene? 16 milicias 8 stress Los jinetes Picas y ballestas Tiene un poquito de todo A mí parece que le va a dar igual Entramos un poquito Entramos centro Joder Entramos cerquita Dentro de la batalla Para verlo todo bien Arquitos Estripeando las picas Aquí un poco Popurrí de todo Los jinetes van a caer Poco a poco Contra esas picas Tenemos los stress Y focuseados Por el enjambre Aunque tenemos todavía La espingarda de Marilor A ese enjambre le queda Un par de tiros Los stress Van a morir Le quedan 4 Vivos a Marilor 51 unidades militares A 44 Todavía muy parejo Está spameando Marilor Unidades baratas Picas Y arcos Vamos a ver si consigue defender Este ataque Vi todavía No ha subido Imperial Está muy lejos Si Vi falla este ataque Probablemente veamos un G 190 de pop A 176 Parece que Marilor Si que lo va a conseguir defender Lo va a conseguir defender Con picas Arcos Ballistas Y algunos stress Bueno algunos Tiene 8 No son poquitos No son poquitos Y ahora es turno de Marilor De atacar Por el centro del mapa Ahí va Stress Arcos Y ballistas Trabajando desde atrás Las picas al frente Para tanquear un poco ese daño Para tanquear esas picas No vemos Vemos más jinetes Incorporándose aquí a la batalla No sé si es La unidad adecuada Para defender A tus ballistas Y arcos Cuando el oponente Está sacando picas Pero No soy yo quien Para decirle a Marilor Lo que tiene que hacer Quite hacia atrás Con esas unidades de rango Poco a poco van cayendo Las picas para Vi 193 de pop Parece que no cae en pop Sin embargo Marilor Sí que está subiendo 176 Continúa el raideo De esos dos caballeros Que venían de negar Parece que aquí Estaban negando algo de comida Estaban reedando ahora Las granjas de Marilor Pero ya pierde mucha fuerza Este ataque de pie Pierde mucha fuerza Seguimos teniendo picas Pero Tiene las mejoras metidas Sí o sí Pero Marilor Ya va acumulando Un montón de stress Bísil Sarcos Este ya va a ser cada vez Más difícil Para Vi El poder causar daño Se va a retirar Cuidado con el rally point Veo a Vi cometer Muchas veces Un error con esos rally points Los mantiene dentro De la batalla Y regala algunas unidades Parece que continúa La batalla Un montón de picas Y caballeros Por parte De Vi También tiene su enjambre de abejas La espingarda aquí Pero Marilor viene Con dos espingardas propias Más el mangonel Aquí podríamos ver El game de caballeros Intenta splitear Algunas picas Para snipear el mangonel Pero Marilor está atento Va a refugiar ese mangonel Entre Las unidades de rango Y ahora ya Sin espingarda A ver como tiramos Este mangonel Parece que Vi está tropeando En unidades militares Ahí lo vemos 27 unidades militares Como juega de bien Marilor Como juega de bien Marilor Cuidado aquí No perdamos vista Raedito de jinetes De Marilor No sé si venían A denegar el comercio Parece que Vi No está comerciando De manera Dos tiene Vamos a ver Vi tiene Una sola mula 18 stretchills 16 geneters 11 picas Más el trebuchet Y dos mangoneles Este podría ser quizá El push final Vi tiene los recursos Para irse de imperial Pero si se va Ahora imperial Quizá no pueda Detener este push Va a pillar aquí Un montón de adenos De Vi 22 aldeanos No se está dando cuenta No se está dando cuenta Podría perder unos cuantos aquí De hecho sigue mandando jinetes Sí que se da cuenta Manda a sus propios caballeros Pero mantiene los aldeanos ahí 25 ha matado ya a Marilor Por ahora no está perdiendo ninguno Ahí sí 27 un par más 136 a 130 No pasaría nada Si pierde algunos El problema es Cómo defendemos esto Aquí está subiendo Con la gran muralla A China A punto de subir Parece que sí que lo va a defender Late, late game Entramos caballeros 29 minutos de partida Está siendo una partida Bastante bonita Bastante bonita Consigue rechazar aquí El raideo No está cerrado por aquí Vi no está cerrado Y por tanto Marilor puede Continuar a hacer esto Todas las veces que quiera Además son jinetes Que son baratas No tiene muchas mejoras De herrería Marilor No estoy dando cuenta ahora Vi sí que las tiene Todas las de castillos Posición del centro Asegurada por el momento Este distintivo Puesto aquí Hubiera sido mucho mejor Pero bueno No tenía otra alternativa Como se oyen los bombazos De Spascaya La virgen Bueno, en general Ahora Marilor Decide meter presión Por el lado norte del mapa No está cerrado por aquí Va a cerrarse ahora Por el centro Tiene muy buena economía Marilor 130 al deanos 138 el chino Bueno, el ruso El ruso jugando Chino Vi Ahora sí que se va a cerrar Vemos ahí Un murito de piedra O sea, de madera Marilor metiendo presión Por varios flancos Tanto por el norte Como por el sur Un grupito de picas Infinitas por aquí Por el sur Mientras tanto por el norte La gran parte de su ejército Estos estrésil 21 estrésil 21 estrésil Quiere hacer daño A la economía De granjas De Bi Que tiene Bi Para defender No veo las unidades Por ningún lado Tiene 33 unidades militares Uy, uy Está buscando aquí La dinastía Con el palacio imperial Pero, ¿dónde están Tus unidades, Bi? Fijaos cómo expletea Unidades Raideando varios puntos Al mismo tiempo Marilor Tenemos Aquí tenemos varios Enjambres de abejas Cuidado Tres enjambres de abejas Tenemos una sola Espingarda Podría hacer mucho daño Estos enjambres de abeja Y efectivamente Ahí va Podría perder Algunos estrés Y no hace tanto Tanto daño De hecho Le ha snipeado Los enjambres de abejas Tenía dos Espingardas Parece por aquí No No lo veo Si dos espingardas Y con los dos Mangoneles Le ha snipeado Los enjambres de abejas Ahora no tiene nada Con lo que defender Vi aquí Está prestando Demasiada atención Aquí al sur Marilor Se está colando Por todos los huecos Habidos y por haber Volándose por todos Los huecos Habidos y por haber China en late game Es muy muy poderosa Pero ese pequeño Esa pequeña ventana En la que Marilor Le ha barrido el ejército Y Vi se ha ido A imperial Le ha permitido Tomar posición Tomar control Y pushear Por tantos flancos Ahí va otra vez No tenemos realmente Nada con lo que defender Está spameando Picas Vi Pero fijaos 36 unidades militares La mayoría las tiene Aquí en el sur Todavía defendiendo El ataque 39 aldeanos Han caído ya para Vi 128 130 40 Lanceros de elite Mejoras de castillos Mejora de universidad Lo tiene todo este señor O casi todo Pinta feo ya para Vi Pinta feo ya para Vi Castillo para segurar El sagrado Todavía no ha hecho Posesión de De este sagrado No me extrañaría ver No tiene ningún monje Así que no va a hacer Toma del sagrado Por aquí vemos Más Hombres de armas Está sacando hombres de armas Marilor Tres pagodas Tenemos Falta una Una relique aquí Para Vi Pero fijaos la pagoda Bueno no vemos Pero esto debería darle Bueno le da 25 De todos los recursos Y de 100 Y de 100 le da De oro le da 100 Bueno no sé por qué Aquí vemos 25 No sé si lo han nerfeado Pero creo que era 50 De cada recurso Y 100 de oro Continúa el push de Marilor Por el lado norte También está vendiendo Presión por abajo Esa muralla De madera va a caer Finalmente tiene algunos Artilleros manuales Vi cuántos tiene No tiene 12 artilleros manuales No tiene pocos No tiene pocos Pero la economía de granjas Completamente denegada Aún así tiene 31 aldeanos Recogiendo alimentos Está recogiendo también Mucha piedra Quizá para un castillo Efectivamente ahí va el castillo Para evitar Para evitar esa agresión Sobre su economía De granjas Acción en todos lados Protegiéndose ahora Vi con esos muros de madera Hombres de armas De élite Y tiene las tropas mejoradas Si son picas Mejoradas Picas de élite Marilor Va a conseguir finalmente Subir este castillo Pero Vi está haciendo lo mismo En su lado Veo también Puntitos rojos Comercio de Marilor Primera partida 34 minutos Fijaos en 34 minutos Lo que les ha dado tiempo A estos dos bichos A hacer en la partida Se mete de lleno Ahora con los jinetes Está pushando por el sur También viene a defender Vi con algunas Con algunas picas Y los artilleros manuales Cuidito que los artilleros manuales Del chino Son muy fuertes Muy poderosos Tienen mucho rango Y en grandes cantidades Pueden ser muy problemáticos 168 de popa 197 Marilor Casi casi a tope El raideo Otra vez a las granjas Vi donde tiene La atención puesta No lo veo 52 unidades militares Las tiene spliteadas Por muchos sitios Siguen llegando tropas Marilor Siguen llegando tropas Fijaos la economía Que tiene un montón de comida Un montón de oro Está iniciando ya De hecho Ha iniciado ya El comercio Vamos a ver cuántas mulas Tiene Marilor Tiene 10 mulas 125 aldeanos Está muy 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 bien Muy bien Marilor Fijaos la diferencia de recursos 3K 3K Y Vi apenas Se tiene en pie Parece que se va a equilibrar Ahora la situación para Vi De nuevo Marilor Amurallándose con piedra Y centrando ahora La atención en el norte En el lado norte Entramos en cinemática Cargan ahora sí Que son los dos ejércitos Uno contra otro Un montón de estrés Tenemos picas para defender Las ballestas No Los arcabuceros Están uniendo ahora La batalla Tenemos los estrés De Marilor también A ver cómo lo juegan Estos los dos caballeros Tenemos también jinetes Por parte de Vino Tenemos jinetes Por parte de Marilor Donde están Los han perdido O han muerto Donde están 10 jinetes Están raidando todavía Las granjas Vi viene a defender Ahora con un grupito De picas Pero 66 aldeanos han muerto Para Vino Aunque le quedan 120 Quedan todavía 120 Tiene 2 TC Así que se puede recuperar fácilmente Eso sí El push Parece que lo está perdiendo Marilor Lo está perdiendo Marilor Ya hemos avisado De que esos arcabuceros Son muy fuertes Fijaos el rango Que tienen los arcabuceros Antes de que lleguen Los estrés Y los ha aguantado Me sorprendería Que llegara a ganar Esta partida Pero Está aguantando Bastante bien Todas las mejoras Ya casi De herrería Para Marilor No hay universidad Por parte de V Todavía Uy Ese cañecito Puedo hacer pupa Ahí también tenemos Metido el aceite Así que estas unidades Ahí lo veis Muy vulnerable Fijaos en el daño En área del aceite Necesitamos Asedio V Me da la impresión De que ha arreglado Demasiado Asedio V En esta partida Demasiado 48 Niñas militares A 46 Buen primer partido Para empezar Este mejor de 9 Buen primer partido Minuto 37 De partida Estos son lanceros De élite Lanceros Incenderos De élite Y muro de piedra También Por parte de V Esto ya si que es Late late game Ya ambos jugadores Comerciando Ojito que le han denegado Las reliquias A V No se donde las ha puesto Ah no salen Se han bugueado Al meterlas en pagodas Se han bugueado ¿Veis? Ahí lo vemos 50 50 de cada recurso Y 100 de oro Esas pagodas Son muy poderosas En late game Ahora La La pregunta es ¿Quién es más fuerte En imperial? La respuesta Obvia Y que todos sabemos Y que siempre Así es China Es probablemente La mejor Cibre en imperial Ahora Dado que Rus está broken Vamos a ver Como de fuerte Está Rus en imperial Por el momento 4K Casi 5 de comida Para Marilnord 2K de oro B Apenas sobreviviendo Aunque si que tiene A tope de población 199 Marilnord 200 25 hombres de armas 19 Estres Y 18 Caballeros Vas a la compo De Marilnord No tenemos asedio Aparte del mangonel Que no va a salir Hasta que no moran Algunas unidades Eso si No perdamos de vista El lugar sagrado Ay se lo han denegado No se si lo ha llegado A tomar Pero tiene el centro Marilnord Y tiene también El del sur Le faltaría El del norte Todavía Monje guerrero Parece que si que viene El monje guerrero Lo tiene en algún lado No se donde Vamos a ver Ahí viene el monje guerrero Probablemente para hacer Toma del lugar sagrado Y meter más persiento Todavía Pero bueno Ya cerrados Ambos jugadores Con piedra Por tanto El comercio Ya se puede establecer Vamos a ver Cuantas mulas tiene B Una muna B acaba de empezar A comerciar Así tiene todavía Un K de oro Aquí Se va a poner Otro muro Aquí Defensivo B No se quiere arriesgar Aunque por el centro Está No está cerrado Si se está cerrando Marine Lord Merami que esta partida Caballeros Nos va a durar Por lo menos Por lo menos Una hora Por lo menos Una hora Montón de comida Para ambos jugadores Oro no tanto para B Pero si lo tiene Marine Lord Lanceros incendiarios De élite Ya con todas las mejoras Incluida la universidad Le falta Armadura melee Un punto Intenta cerrarse También aquí B Pero se está cerrando Fuera del Fuera del lugar sagrado Le está dando control A Marine Lord Sobre este lugar sagrado Todavía no lo está Ahora lo está recogiendo Con ese monje Comienza el contador Nueve minutos Diez minutos Para esa victoria sagrada Vamos a ver como Lo decide jugar B Pero por el momento Sin asedio ninguno De los dos Bueno aquí hay muro De madera Esto se podría tirar Buena producción militar Para Marine Lord Vamos a echar un vistazo Tenemos Bueno no 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 tanta Esta es la de B Estos arcabuceros Encima del muro Hacen mucho daño Y reciben muy poquito Y el rango Fijaos El rango Es que te llegan hasta aquí Le viene a denegar El sagrado B Marine Lord Parece que no lo quiere defender Por el momento Tenemos un jabón de abejas Que está por detrás No hay espingarda Si tenemos un mangonel Propio de Marine Lord Aquí hay mucho Mucho lancero incendiario Estos son hombres de armas Fijaos el banco de Marine Lord También el de B Poco a poco Inicia su comercio Vamos a ver cuantas mulas Tiene B Dieciocho mulas ya Dieciocho Se ha puesto la pila Momento de paz Ahora en el foso En esta primera Que esta sea la primera partida Del torneo El que la pierda Se tiene que quedar Mentalmente muy mermado O sea cuando juegas Partidas tan largas Y encima pierdes Mentalmente Te pega un buen golpe Y encima Sabiendo que es un mejor De nueve Está complicado Complicado El que pierda esta partida Va Le va a afectar Para las siguientes Parece que vi Uy Ha sacrificado Espero que sean picas Eso Espero que sean picas Creo que si lo son Este es el rango De Spaskaya Como tiene tanto rango Spaskaya Donde pone el rango No lo veo Alcance ocho Aceite cañón Alcance 10 Alcance 10 Vamos a ver Vi que hace Donde está el ejército No lo veo Lo vuelve a mandar Al norte otra vez Sabe que no puede entrar Por el sur Ni por el centro Porque hay muro de piedra Parece que va a intentar Causar el caos Marindor Con 15.000 de comida Le falta oro Ahora Marindor Le falta oro Están llegando las mulas Entiendo Están llegando más mulas Así que no va a tener problema Se cuelan los lanceros incendiarios No hay muro de piedra Por parte de Marindor Así que esto podría ser Problemáticos La compo que lleva Es de infantería En su casi totalidad Salvo por esos jinetes Que no son buenos Contra los lanceros incendiarios De todas formas Así que ahora se va a tirar Un ratito Persiguiendo unidades Por un lado y otro Y también con los stress Y a defender A ver si Vi está atento Tiene que causar el caos ahora Se va a cerrar Marindor Aquí con algunos aldeanos Que tenía recogiendo madera Así que ya no va a poder Pasar libremente Vi Yo creo que tiene que intentar Esnipear el comercio Aquí tiene que intentar Esnipear el comercio Si no Si no va a estar complicada La cosa 16k de comida 13k de comida Están muy muy parejos 144 unidades económicas Para Vi 31 mil dares A 68 Hay que tener cuidado aquí Estamos dando algunos arietes También ambos jugadores Fijados Ambos jugadores Estamos dando arietes Por el lado sur del mapa Tirar la muralla de piedra De cada uno De su oponente Lo va a ver Vi Sale a defenderlo también Han quedado aquí Tres lanceros incendiarios Estas partidas A veces Un segundito Me quedo Finalmente va a encontrar Esos lanceros incendiarios Aquí Marindor En la zona norte de la base Anikira ya La amenaza Y donde centra su atención Abierto también Vi el centro del mapa Cuidado que quiere Causar el terror Con esos arietes Lanceros incendiarios 190 de popa 196 El income De ambos jugadores Es brutal 2500 de oro Al minuto 2900 para Vi Podría estar Spameando Unidades Sin parar Con esos lanceros incendiarios Sale Marindor A defender Entramos en cinema De Castro Que son hombres de armas Tiene algunos arcauceros Preparados Pero también viene Marindor Con los estrellas Y un mangonel Vi trae por detrás Su enjambre de abejas Y un cañón Intentando abrir Aquí que tenemos por el sur Parece que ha destinado Algunas unidades Marindor La caballería A tirar ese arieti Y reconstruir El muro de piedra Como vamos por el lado Central Por el lado central Por el centro del mapa Parece que ha perdido Todos los lanceros incendiarios Pero sigue produciendo más 23 lanceros incendiarios Para Vi 19 en cola El poder de China En late game El poder de China En late game Ojito Que aquí hay un montón De arietes Tenemos 5 arietes Aquí para Vi Mientras mete presión Por el centro del mapa ¿Qué hace usted ahí señor? Caballero Parece que me ha oído Lo va a echar hacia atrás Viene a defender Con algunos hombres de armas Yo creo que Picas es la mejor opción ¿No? Hombres de armas No son muy buenos Ni contra los lanceros incendiarios Ni contra los arcabuceros Y se vuelve a colar Otra vez Vi 5 arietes Aquí Ahora sí tenemos más lanceros incendiarios Para apoyar el push De estos arietes Parece que van a centrar La atención en el cuartel Y luego En el TC Viene Marillor Con los aldeanos Que tiene cerquita del TC Para intentar tirarlo Se ha reconstruido rápidamente Aquí la muralla de madera Así que no va a poder pasar Vi Y el centro que está pasando Uy uy Push gordo de Marillor Push gordo de Marillor Por el centro Hombres de armas De armas y stretch También se le incorpora Una espingarda Aparece en hammer de abejas ¿Cuántos tenemos? De hecho tenemos solo un En hammer de abejas Pensaba que había más Mientras tanto Por aquí por el sur Parece que va a acabar Con la amenaza Sigue spameando Ahora sí picas Contra esos lanceros incendiarios Se posa encima de los cañones Lo van a perder aquí los dos Vi Y ahora es Es una pelea De a ver quién Spamea más unidades A ver quién spamea Más unidades Se cuelan los lanceros incendiarios Las picas de Marillor Les persiguen Pero esto Esto es un incordio Es un incordio No van a quedar muchos Vivos aquí con Spaskaya Pero Ya centras Fíjate Trece unidades persiguiendo A nueve Ya estás perdiendo Unidades aquí Dos enjambres de abejas Parece que Marillor No va a continuar Puseando por aquí Recursos infinitos Para ambos jugadores Pusea ahora por el centro No tenemos cañones Los ha perdido Vi Recordemos que se le han posado Los hombres de armas Encima ha perdido Sus dos cañones Y está sacando uno Pero sin cañón Todavía no puede Cruzar por el centro Maba Porque tenemos aquí Un castillo No tiene bombarda Ni espingarda Pero sigue siendo un castillo Tomando posición De los sagrados Ahora bien Ha tomado posición Del sagrado del norte Ahora del centro Y mientras puse Por aquí Más arietes De hecho Son cinco arietes Esto yo creo Honestamente Que deberían Meterle Un aumento De la población Que ocupa Una sola Unidad Me parece Demasiado poco Raideando La madera Ahora veis Solo es un único Lancero incendiario Mientras pusea por el sur Y también por el centro Aunque Marillor se atra por aquí Va a perder El enjambre de abejas Vi ha regalado Un montón de unidades De enjambres de abejas Este game Parece que ahora Si que centran la atención Ambos jugadores En el lado sur del mapa Llegan los cinco Arietes Viene a defender Marillor con las picas Y los estres 75 unidades Mi 3 a 36 En favor de Marillor Le dobla Pero fijaos En la diferencia económica Tenemos 30 unidades De diferencia A nivel económico Vi podría estar Spameando unidades Sin parar Marillor tiene mucho banco También Tiene mucho banco Y ahora por el centro Más arietes por el centro Esto es un incordio Esto es un incordio Pero no creo que vaya a funcionar Marillor está reagrupando Todas sus trovas En la dos sur Y ahora entiendo que centrará Atención Parece que desvía a los arietes Vi No los quiere finalmente Por el centro Los va a mover hacia el sur O sí No sé qué está haciendo Sí Los ha espliteado Unos por aquí Otros por allá Se vuelve a colar Con algunos lanceros incendiarios Que cruzan por delante Es pascaya Y algunos de ellos van a morir No solo contra el cañón Y la espingarda De hecho tiene cañón y espingarda Me lo parece a mí Sino también por el aceite Muy intensa esta partida Muy intensa esta primera partida El problema es que Vi Tiene muchos recursos económicos Y no tiene Un volumen de unidades suficiente Como para causar Daño real No para de spamear Pero tiene pocas Tiene pocas Arietes ahora sí Trabajar sobre el castillo No tenemos más unidades Por aquí parece que sí Marilor en mía Todas las que tiene Algunas picas estreses No parece que no Va a splitear el ejército Que queda en el sur Sigue habiendo lanceros incendiarios Y algunos arcabuceros Es pascaya todavía viva Todavía viva Es pascaya por el centro Parece que el castillo No va a caer Yo creo que esos arietes O igual sí No, no No va a caer ese castillo O sí Parece que sí Va a caer finalmente Castillo sí cae finalmente Le abre la puerta A B ahora para entrar 2K de comida 3K 4 de oro Se está quedando sin comida Es lo que avisábamos antes Tiene buena economía Pero el no parar de spamear unidades Y que vayan muriendo todas Hace que no tengas Te vayas quedando sin alimento Parece que va a luchar Vi por los sagrados Parece Se vuelve a colar Ahora con algunos lanceros incendiarios Marindor Tiene algunas unidades aquí Para defender Y por el centro ¿Qué está pasando? De hecho está mandando Un montón de unidades 13 stressers Y 14 picas Aunque ha repelido El ataque finalmente En el centro Es pascaya que tiene Es que yo no sé Si va a subir Dos arietes Trabajando sobre es pascaya No sé Que estáis parando aquí Al cabuceros Podría Yo creo que Llegaba A estos aldeanos Mitad de vida es pascaya Vuelve otra vez Vi a la carga Ojito Ojito aquí Marindor Con muchísimo banco Siguen 200 de pop Vi también Aunque está Quedando sin comida 1300 de comida Para el ruso 14k todavía Para Marindor Intenta hacerle daño En el comercio Va a sentir Algunas mulas Y por aquí Por arriba Bueno por el este No Por el este no Pero poco a poco Se va abriendo Se va abriendo paso Vi Poco a poco Tiene 64 aldeanos en comida Fijaos que bonita Economía De granjas Para Vi Eso es un tercer TC Creo que es un tercer TC Si es un tercer TC De Vi 49 a 78 Marindor En 110 unidades económicas Bien 143 Si Marindor No gana con el banco Que tiene Ya va cayendo La comida del oro Es probable que Vi Si continúa Spameando Vaya mermando Poco a poco Finalmente cae Es pascaya Cae también el castillo En el lado central Comienzan los raideos Podría ganar Vi este primer encuentro Minuto 51 de partida Ya os decía yo Que esto Menos de una hora No iba a durar Mira si Vi Agregando torrecitas aquí Otorgándole visión Marindor Contra las cuerdas 101 unidades económicas También ha perdido algunas Vi No sé por qué No veo raideos Así que es probable Que sean algunos De estos aldeanos Que han muerto Pero bueno Sigue teniendo todavía Bastantes unidades económicas Así que está bien Spameando Ahora que están spameando Parece Lanceros incendiarios Arcabuceros Marindor Picas Y ojo Que tiene 36 Stressin Ojito eh Esto hace mucho Mucho daño No tenemos enjambres Tenemos un enjambre De Vi Y un cañón Que le tire Estos edificios de producción No es el fin de los días Para Marindor Tiene 20k de madera Podría agregarlos por aquí El problema Es que no Está parando el push Le va a denegar ahora Las dos reliquias Tirando ese monasterio Vi Se queda sin madera Vi Eso sí eh Se está quedando sin madera Se está quedando Vi sin madera Aunque tiene todavía Toda esta de aquí Del lateral Está pasando por el centro Sigue mandando Arietes Vi Estos arietes son duros Tienen la mejora Fijaos 554 de vida 60 defensas 200 de De ataque Además atacan más rápido Marindor está haciendo También lo suyo Lo mismo Con sus arietes Pero Vi Metiéndole presión En muchos lados Metiéndole presión En muchos lados Con esos lanceros Incendiarios De élite 190 de Pop A 175 Marindor empieza a tropear Pop Se le va acabando la comida Tiene mucho oro Pero se le va acabando la comida 92 aldeanos para Marindor 92 aldeanos para Marindor Se ha cerrado por aquí Para evitar que crucen Que crucen Los lanceros Le está robando Wey Le está robando Ah no Le está robando Las Reliquias Vi Marraideos al mercado Al comercio De Marindor No tiene bombardas Metidas en los castillos Pero si tiene castillos Para proteger ese comercio Pero fijaos Poco a poco Van cayendo Esas unidades económicas En diferencia de 30 40 unidades económicas Podríamos tener Partida de B aquí Minuto 53 De partida Casi 54 Uy Este aldeanito Pero bueno caballero Le pagan por trabajar No por bailar Yo creo que el momento En el que Marindor Entre todo su ejército En un punto Puede repeler Estos ataques de B El problema es que Ahora ya está abierto Por todos lados Y esto no va a parar No va a parar 32 lanceros incendiarios En cola para Vi Que si es cierto Que Marindor Tiene 53 picas Y 26 estreses Pero Ojo que Vi Se queda sin comida 400 de comida Marindor todavía Tiene 7k Se está quedando Sin comida Vi Podría ir a ganar La Marindor 600 de comida No tiene comida Vi 184 Y pova 200 para Marindor Y el problema Es que toda la compo De Bison Lanceros incendiarios Y casi toda la compo De Marindor Son picas Sumado A que ha perdido Un montón de recursos Económicos Ahora tiene 102 unidades Militares Y Vi Solo 65 Mucha diferencia Cuidado que estos Lanceros incendiarios Van unidos A alguna unidad De infantería Parece que no Pero se movían muy lento Sigue intentando Causar terror Vi con esos raideos De lanceros incendiarios Pero Yo creo que Marindor Está bastante bien Le falta un poquito De recurso económico Pero Por lo demás Fijaos Pulseando ahora Por el centro del mapa No veo Lo que no veo Es el lugar sagrado Cuanto tiempo queda No lo veo Pero entiendo que esto Ya se lo va a denegar Marindor Así que La victoria sagrada Ya no va a ser posible Para mi Sigue produciendo Granaderos Ojito Granaderos Que les ha metido Un buff ahora En este último parche Aunque estamos jugando Con el último parche O sea no con el último Último Con el anterior Acción en todos los puntos Del mapa 179 popa 185 Minuto 56 Solo espero Que no me den 9 partidas Así estos caballeros Que sean rapiditas No le ha denegar El sagrado Ojo No puedo ver La victoria sagrada No sé lo que queda A ver No me lo pone para mí Tampoco Así que no sé lo que queda Pero Marindor En algún momento Tendrá que venir A denegar este sagrado 28 unidades militares A 67 138 Unidades aglomicas A 95 Vi que parece que se ha recuperado Casi 3k de comida 7k y medio de oro Marindor Poco a poco Va cayendo Sigue teniendo recursos Pero va cayendo Poco a poco Ojito Cómo vamos Por distintivos Aquellos Pascaya Va a caer La casa Alto comercio El TC principal No ha caído Y el Kremlin ¿Dónde lo tiene? Lo tiene aquí ¿Este es el principal? No, este es el secundario Principal Es este Quedarían dos distintivos Viene a defender Marindor Con las picas que tenía Cuidado el enjambre de abejas Poder hacer mucho daño aquí A Marindor Aunque solo es uno Parece que está trajeando aquí Un poquito de tiempo Está intentando ganar algo de tiempo Para que se incorporen A la batalla Esos granaderos Más 65 contra edificios Viene Marindor a defender Ha mandado también un par de derechos Quiere quitarse encima La presión de ese castillo Lo justo que podría perder aquí Lo podría perder aquí todo Veinte unidades militares A cuarenta y tres A favor de Marindor Parece que todo está por aquí Le tiene que denegar el sagrado Ahí va Con algunas unidades El centro todavía no se lo ha denegado Vi un castillo aquí Un poco timidín Pero bueno Eso sí Le van a denegar el sagrado aquí Y esto es problema para mí No sé cuánto tiempo le quedará Ah, bueno Nueve minutos Se lo han debido denegar antes Nueve minutos Pues está bugeado No, está bugeado Está bugeado No sabemos cuánto queda Pero se lo va a denegar Marindor Dos K y medio de comida Para Marindor Caballeros Recordaos a todos Que estoy haciendo stream Tanto en Twitch Como en Kik Vale Estamos empezando en Kik Voy a hacer stream Durante más tiempo Durante un tiempo largo En ambas plataformas Pero Eventualmente me pasaría A Kik Así que si os gusta el contenido Ya sean las Rankers Ladder Team Games Sub Games Las subwars de los miércoles El coaching, etc Os pido por favor Que me apoyéis también en Kik Vale Porque ahí estaré Ahí estaré en un futuro Ahora sí B Con 52 unidades militares 86 para Marindor Que parece que se estabiliza Le denegar el sagrado Está reconstruyendo Es Pascaya Ha reconstruido también La Casa Alto Comercio Pero junto que viene Ví otra BC Tenemos 30 Lanceros incendiarios 17 arcabuceros Enjambres Dos Un cañón Otro más en camino Cuidadito Cuidadito con este ataque De Ví Marindor Se está quedando poco a poco Sin comida Pero tiene un montón de tropas Hay 87 unidades militares Parece que todo el ejército De ambos jugadores Está aquí Jinetes al frente Tiene que salir a defender A sus arcabuceros y granaderos Ví Con los lanceros incendiarios Ví Llegan las picas de Marindor No es lo mejor Pero bueno No le queda más remedio A Ví que defender Sus unidades Con los lanceros incendiarios Están llegando más refuerzos No obstante No tenemos nada Con lo que tirar abajo Esos enjambres Están haciendo mucha pupita Las unidades A distancia De Marindor Aunque ya quedan poquitas También de las De las de Ví 10 granaderos 5 arcabuceros 31 a 48 Se está incorporando Un par De spingardas Aquí tenemos Un solo enjambre Todavía Bueno dos de hecho Pero está llegando el segundo Probablemente Aquí está el segundo 112 unidades económicas Para Marindor 142 Pasamos ya El marcador De la hora Menudo Primer Game ¿Qué es Kik? Kik es una plataforma De streaming también Pero en Kik El dinero de vuestras subs Vale el doble Nosotros en los streamers Recibimos el doble Por vuestras subs De lo que recibimos Aquí en Twitch Así que ahora Que todavía no somos No somos grandes Pues nos compensa Nos compensa Intentarlo en Kik Así que Caballeros Vayan para allá Exclamación Kik Tienen ahí el link Continúa la batalla Algunas unidades Parece que Esas unidades Van a intentar Raidear O snipear Las spingardas Vamos a ver Que decide hacer Efectivamente Va a intentar Snipear Las spingardas Para que esos Enjambres de abejas Estén seguros Y ojito aquí Que ya se Es muy elevado El volumen De granaderos 11 arcabuceros 17 granaderos Para B La unidad Última Del ultra late game Ultra late game Para el chino Aunque Marindor Tiene también 32 estrellas Estas batallas Son muy costosas Para ambos jugadores Muy costosas Cada unidad perdida Son muchos recursos Mucha comida Y mucho oro Sobre todo Aunque el oro No parece ser el problema 120 a 130 En unidades económicas Parece que se ha Se ha equilibrado Un poquito 32 estrellas Más 13 En camino Parecía que B Podría llegar Iba a tener la partida Aquí Pero Se estabiliza ahora Ay, ay, ay Menuda primera partida O sea, podría haber Casteado 3 En este tiempo No hay victoria sagrada Por el momento B tiene el del centro Tiene el del norte Pero le han denegado El del sur Es pascaya Ya reconstruida Marilor aguanta Como un animal También Todos los raideos Ha dropeado De 140 de pop Que tenía A 90 Incluso 89 He visto en algún momento 80 y muchos Y ahora ya está Recuperada 120 de pop Va a ser Cuantas mulas Tiene Marilor 33 mulas Y 87 aldeanos Lo va a intentar Vía ahora Por el norte Con esos lanceros Incendarios Fíjate cuántas Tiene 20 Artilleros manuales Y 12 granaderos Hace mucho Que no veo Esta unidad Ahí van Lo intentan a mí Por el sur Pero aquí es donde Marilor tiene puesto Todo el ejército Cuidado aquí Podría perderlo mucho Los lanceros Incendarios Ya han cruzado La barrera Las defensas De Marilor No hay muralla De piedra Aquí en el norte Y ahora se disponen Aquí Van a intentar Tirar el comercio Ojito Que esto Es muy problemático Si ese mercado Cae Paraliza completamente El comercio Aunque no va a ser Un problema Para Marilor Ya que tiene Casi 16k De oro Le falta comida A Marilor No sé por qué Tiene 64 Aldeanos en comida Pero le falta todavía Tiene todas las mejoras Ambos jugadores Tienen todas las mejoras El pico Es el nivel 3 Y ahora vi Que está luchando Bajo el fuego De Spascaya No se da cuenta De hecho Le está tirando hasta aceite De Spascaya No está ni cerca ¿Qué ha pasado? ¿Qué es ese Spascaya? Mientras tanto Raideando el comercio Ha venido Marilor La defender Vengo en un grupito De picas Son picas No milicianos Así que Esa agresión La va a defender Tranquilamente Mientras tanto El sur Dos enjambres de dejas Haciendo mucho daño Ya no quedan Los ha slipeado Con las espingardas Que tenía aquí Marilor Mientras tanto El cañón A punto de tirar La torre A menos de un 10% De vida 40 20 30 unidades militares A 72 Marilor Siempre por delante En unidades militares Parece que los Los lanceros incendiarios Han muerto Ahí tenemos 16 picas De Manilor Que ha ganado el norte Y parece que está ganando También el sur Se queda sin comida Aunque tiene 15 Artilleros manuales En cola Y 30 Y 25 Lanceros incendiarios Está muy intensa Está muy muy intensa No sé Creo que ha matado Algunas unidades Vi O Marilor Creo que es el Marilor Seguir recogiendo aquí Alimento De la De la casa De alto comercio Se lo va a denegar Ahora Vi Lo intenta desnivel Distintivo Esta mitad De vida ya Gracias mi niño Por esa follow En kick Primeras Follows En kick Caballeros Gracias Cero Gracias mi niño Parece que no se quiere No quiere Hacer full commit Aquí vi Splintea un poco Las tropas Lanceros por arriba Lanceros por abajo Marilor hace lo suyo También Con su ejército Donde están los ganaderos No veo los ganaderos Solo hay 4 No de hecho no hay Están saliendo algunos 20 arcabuceros También están saliendo Vamos a ver Consigue sniquear el ejército Dochear el ejército De Marilor Si se va a meter dentro De la economía Aunque Marilor aquí No me lo puedo creer Maravilla de Marilor Catedral del TAR Amurallándola ya Estos caballeros Han jugado demasiado Free for all Aunque en una hora Hay 5 minutos de partida Uy pues contador Paravi Contador Cuenta atrás 14 minutos Para la victoria Por maravilla De Marilor Spam infinito Ahora de hombres de armas Picas parece de aquí No de hecho son Picas y Stretzels B Está tropeando en militares Yo creo que no sabe muy bien Qué hacer Sigue sacando Lanzeros incendiarios Pero Lleva sacándolos 30 minutos No han funcionado O no han funcionado mucho Poco a poco Intenta ganar Posición con esos castillos Ha hecho toma Del lugar sagrado Ojito eh La victoria sagrada 9 minutos 50 segundos La presión ahora Recae sobre Marilor Están jugando Con el parche antiguo Presión ahora Recae sobre Marilor De nada le sirve La maravilla Si no consigue Denegar los sagrados Y B Bueno por aquí esto No está No está bien protegido No está bien protegido Podría poner una muralla De piedra aquí Entiendo que B está al tanto Claro 9 minutos Para la victoria sagrada 13 para la maravilla Poco a poco Puseando con esos cañones Tiene dos cañones Uno más en camino 25 Lanceros incendiarios En cola Y 10 arcabuceros Ahí va Marilor Efectivamente ¿Veis? Y esto sí Se lo deniega Ahora sí Que la presión Recae sobre él Se lo va a denegar Parece Uy 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 Marilor Está retiando las tropas No Ahora las manda otra vez Mientras tanto Defiende por el sur Bienvenido Joshua Emboja ahora Vi por el sur Lanceros incendiarios Al frente Tenemos muchísimos Arcabuceros aquí 38 arcabuceros Contra 33 Estrés Y 27 picas Le van a denegar Finalmente Parece que no lo va Lo consigue defender Lo consigue defender A mitad Está a mitad Esas picas Van a caer Ante el fuego Del castillo Uy 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 Cuidado los mangoneles De Marilor Sale tres mangoneles Vino está prestando atención Podría perder Algunos arcabuceros aquí De hecho impactan Los dos tiros Tres tiros de los mangoneles Ha perdido Algunos arcabuceros Aunque tiene todavía bastantes Poco a poco Va cogiendo el terreno Al francés Y defiende también El lugar sagrado En el centro Ahora no me pone La victoria sagrada No me la pone Por ningún lado O no la veo La victoria sagrada La victoria por edificio Distintivo Quedan dos Quedan dos Que es el Kremlin Y el TC El Kremlin está aquí Y el TC aquí Una hora Y diez minutos De partida Once minutos Para la maravilla Probablemente queden Como ocho minutos Para el lugar sagrado Sale Marino Sale Marino A defender Muchas picas al frente Tiene los estreses Por detrás Para cubrir No tenemos Espingardas Para defender Parece Hay seis mangoneles Para defender el ataque De B Pero no hay espingarda Cuidado Los mangoneles van a focusear El enjame de la veja Se lo van a matar Ay La ha quitado De arriba Es verdad Tiene Rosen La ha quitado El lugar sagrado De arriba Y ahora Con sus seis mangoneles Parece que Manildor va a intentar Defender Intenta snipear Con sus cañones Los mangoneles De Manildor Los retira hacia atrás Dos cientos de pop Ambos jugadores Tienen recursos Todavía suficientes Como para seguir Spameando un rato más El problema es Cómo entramos Aquí Tenemos un castillo Muralla de piedra Se va a echar Hace detrás A coger aire Primera partida De la final Del Elite Classic Diez minutos Para la victoria Por maravilla De hecho Diez minutos Y treinta y tres segundos Si consigue Capturar el sagrado Sigue estando Por delante Bien Ahí está Nueve minutos Cincuenta segundos Si no le deniega Los sagrados Ganaría antes Vi por Sagrado Que Manildor Por maravilla Carga ahora Vi con todo lo que tiene Van a la décima Jaja No se es el Estoy Casteando caballeros Cuarenta y tres Unas militares A ochenta y uno Parece que Manildor Se puede defender aquí De hecho Ha acabado con casi Todos los arcabuceros Casi todos los arcabuceros Manuales Aunque tenemos 23 más en cola 20 en el cambio de batalla Le vuelve a denegar El lugar sagrado del centro O eso lo está intentando ¿Por qué no se pone? Vi una muralla de piedra 9 minutos Treinta segundos Se lo está denegando Y se lo va a denegar No le importa Perder unidades Aquí a Manildor Vi no está mandando Unidades por aquí La está mandando Todavía al sur Parece que Va a regalar El lugar sagrado Lo va a regalar 9 minutos De hecho ya está De hecho ya le da igual 9 minutos Treinta segundos Para la victoria sagrada 9 minutos Veintitrés segundos Para la maravilla Así que ya Le dan igual Los sagrados A Manildor Ahora sí Le mando un mensaje Tienes que venir Si quieres ganar Tienes que tirar Mi maravilla Y ahí va Vi Intentando abrirse hueco Como puede Dogear ese castillo Que está entrando Por aquí Por el lado derecho A Manildor Tiene un montón Tiene pingardas Tiene Un mango Los ha perdido todos Los ha perdido todos 8 minutos 50 segundos No tiene que ir A por la maravilla A los suicidios Podría ir a por los Distintivos también Podría ir a por los Distintivos Ahí vuelve otra vez Manildor A defender 35 stretchers 15 picas Cuidada las Espingardas Que tienen mucho rango Ahora No está protegiendo Los enjambres Dejas Los podría perder Los dos Vini A intentar Snipear esas espingardas Con los lanceros incendiarios Pero va a perder Algunos aquí En el camino Consigue no obstante Mandarlos hacia atrás Aunque Vi ha perdido ya Uno de los dos Enjambres Va a perder el segundo Ahora Frente a las picas Vi Está cometiendo El mismo error Una y otra vez Pusea Con la mitad de ejército Con la mitad de ejército 7 minutos 50 segundos Primera partida Del Elite Classic Entre Marilnor La final Del Elite Classic Marilnor Contra mi O sea Una hora 12 minutos De partida Lo hemos tenido todo Casi victoria Por maravilla O sea Casi victoria Por sagrado Victoria por maravilla Al caer 7 minutos 30 segundos Y spam Infinito de unidades Llevan estos dos caballeros En 180 200 de pop Durante al menos 40 minutos Comercio Completamente asentado Para ambos jugadores El problema es que No tiene madera Marilnor Ojito Que se está cayendo Sin madera Y la madera Es lo más importante En este Elite Game Lo más importante En este Elite Game 130 unidades económicas A 103 53 militares A 80 Vi metiendo presión Por varios flancos Al mismo tiempo Raidea el comercio Raidea también las granjas Mientras pushea Con el grosso Del ejército Por el lado sur Del mapa Tiene que abrirse hueco Para llegar a esa maravilla O Tirar Los distintivos Que le quedan a Marilnor El TC Y el Kremlin Dos distintivos Spaskaya Ha caído Ahí está La casa de alto comercio Ha caído Y por tanto Solo quedan dos distintivos Seis minutos y medio Seis minutos y medio Vamos Soy yo Marilor Ovi Pierdo esta partida Y sé que todavía Tengo que jugar Ocho partidas más Porque es un mejor de nueve Y me descalifico Yo solo el de torneo Volvemos a la batalla Entramos en cinemática Un poquito más cerca Para verlo Un montón de stressis Por detrás También tiene sus arcabuceros Vi parece que están Sacrificando aquí unidades Lanceros, incinerios Y picas Caen como moscas Ambas unidades Aunque los lanceros Si que hacen el trabajo De tanquear Los disparos De los artilleros manuales De Vi Fijaos en la diferencia Aquí todavía quedan 41 stressis Vi tiene solo 12 Artilleros manuales ¿Por qué sigues sacando ¿Por qué sigues sacando lanceros? Si te estás sacando Picas Vi Ay, ay, ay Lleva a Manildor Sacándole Picas 45 minutos Y Vi Sigue sacándole lanceros Lanceros, incinerios Ahora saca arietes 16 arietes Ojito El push De arietes Que viene de Vi Ojito El push De arietes Que viene de Vi Manildor Ya tiene Madera suficiente Sigue teniendo muchos recursos Vi también Tiene bastante recursos 5 minutos Y 10 segundos Honestamente No creo Que ese push vaya A ningún lado Fijaos en el daño Que le hacen las espingardas A los arietes Tiene 5 espingardas Toma Me he desnipeado 14 espingardas 22 arietes Va a meter Vi Pues yo no sé Que sería mejor Si meter los arietes Hacia acá O directamente Al TC Otra vez Aquí baiteando La salida De las picas Pero no tenemos nada Con lo que matar Las picas Amigo Son lanceros Incinerios De Vi Intenta empujar Con todos los arietes Que tiene Cuantos hay Aquí 18 arietes 4 más En camino Pero Marildor Defiende fácilmente Esto con las picas Que tiene Aunque son muchos Los arietes Sigue guinando más 19 3 más en camino Un total de 22 No ha muerto todavía Ninguno No ha caído Ningún ariete todavía Empieza destruyéndole Poco a poco Esos edificios de producción Aquí también La cabaña de caza Pero ahora qué Ahora qué hacemos Cómo defendemos los arietes Vi 4 minutos para Victoria por maravilla Que es cierto Que son muy duros Estos arietes Con las mejoras Y demás Pero Esto no va a funcionar Yo creo De hecho No, no va a funcionar Quedan 13 arietes 5 más en camino Los primeros La primera ronda De arietes Ha caído ya Marildor Agregando ahora Hombres de armas 24 Estrés 40 41 hombres de armas Más en cola 3 minutos y medio Para la victoria Por maravilla Esto es un duro golpe Mentalmente Es un duro golpe O sea Que te hayas estado Estampando Una y otra vez Una y otra vez Contra la misma pared Y que encima Te ganen por maravilla Es un duro golpe Para mí Bueno Para mí Y para cualquiera Que estuviera en su lugar Esto lo defiende fácilmente 9 arietes Quedan 5 más en camino Va a intentar Colarse por el lado derecho Intentar denagarle Quizá al comercio Pero no tenemos cañón Viene un cañón Pero tenía Marildor tenía 5 espingardas No sé dónde las tiene Aparcadas Las tiene aquí abarcadas O sea Ese cañón No va A llegar a tirar La La muralla Me gustará Me gustará ver El resultado De esta partida No veo que coordine No es que no Yo creo que se equivoca En la elección de unidad O sea El lancón incendiario Como mucho Saca jinetes Que te van a cumplir La misma función El lancón incendiario Te viene bien Para snipear Algunos edificios Pero no está snipeando edificios Tampoco consigue Llegar a los stress O arcos Simplemente arcos Saque arcos Arcos Hombres de armas Arcos Quinetes No sé Pero fíjate Los arcabuceros Los pierde una y otra vez Porque no tiene nada Con lo que tanquear Sus lanceros incendiarios Mueren muy rápido Contra las picas de Marildor Donde están los arietes Parece que van Tienen un objetivo claro Y es la maravilla Dos minutos Para la victoria por maravilla Un minuto cincuenta segundos Arietes Creo que van a pasar A mejor vida Tenemos también Un grupito de aldeanos aquí Tirando los arietes El problema es que V no ha pasado De Setenta De población militar En toda la partida De hecho Acaba De eliminar Un montón de aldeanos Para producir tropas Ciento sesenta de pop El problema es que Creo que ahora no tiene income Minuto y medio Ahí va el último Sete de arietes Cinco arietes Como no sobrevive a esto V no tiene forma De tirar esa maravilla Caballeros también por aquí Aunque fijaos Las espingardas Es lo que os decía Las espingardas No van a dejar Que esos cañones pasen Arregla la muralla Y ya está La tiene reparada ya Un minuto y ocho segundos Caballeros Para la victoria por maravilla En esta primera partida Menuda primera partida Madre mía Entre Marine Lord y B Menuda primera partida Una hora y veinte minutos Victoria sagrada Cincuenta segundos Victoria por maravilla Cuarenta y tres segundos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Fíjate si este monito Se lo hubiera puesto antes Ay, ay, ay Vi tiene que estar Roto mentalmente Menuda primera partida Nos han dado estos dos Jugadores Increíble Veintitrés segundos Yo creo que ya no se va a rendir Marine Lord O sea, B ya no se va a rendir La va a pelear hasta el final Aunque esté perdida ya Marine Lord sigue defendiendo Yo creo que ha trateado Muchísimo mejor Marine Lord En esta partida Ahora vemos el Ahora vemos las estadísticas Gigi gana Marildo La primera partida Dios santo Dios santo Brutal, eh Brutal Menudo partidón Menudo partidón Vamos a hacer las estadísticas Uy Oh Ah, este es lo mío Vale, perdón Bueno No podemos ver las estadísticas Porque si no os voy a Spoilear con los otros games Saltamos al segundo min Caballeros Si están viendo este vídeo Desde YouTube Sabed que hacemos stream diario En Twitch y en Kik Vale, os dejo en la descripción Del vídeo El link a ambos canales Así como a los canales De los jugadores Que aparecen en este partido Vale, el primer partido De la final de la Elite Classic Si os ha gustado el vídeo Dejad vuestro like Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.